¡Dale papito, dale! ¡Dale! Dice no, pero no le cuento ¡Tiempo, tiempo! ¡Vamos, ayú! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, cielo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Apígeto Liverpool помощью. ¡Apígeto Liverpool剣 하겠습니다! ¡Apígeto分 power, Oriblade! Pegao, 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 pegao. ¡Míralo! ¡Y míralo! ¡¡Míralo, míralo, amigo! ¡Abelo con todo, vamos! ¡Cogaо garra,izenpo! ¡Arriba, vamos! ¡Vamos, ad 있다! ¡1, 2! ¡Arriba,Teuch, Teuch! ¡Vamos, soy de un bal dynanro! ¡Vamos! ¡Bao! ¿Te está tirando bajo, hermano? ¡Bao! Una mirada matadora, eh! ¡Arriba, vente! ¡Victoria, victoria, muchachos! Cuatro, tres, dos, uno... ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va, eh! ¡Vamos! ¡Mirada atrevida, mirada matadora! ¡Vamos! ¡Vamos! Tiempo de sobra, tiempo de sobra Vamos, sigue, sigue, tiene mucho tiempo Vamos, arriba Vamos Vamos hermano, vamos hermano Se queda mucho tiempo por ahora Tú puedes, fuerte Arriba, 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 arriba Aprieta, aprieta Con todo, vamos Arriba Tienes tiempo, tienes tiempo Vamos Sigue, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo, tiempo